En mis recuerdos viven momentos que quedaron tiempo de antaño y dios del ayer Melodía hermosa que vive en el corazón Agonía de mi vida, fastidio de amor Agonía de mi vida, fastidio de amor En tus compases lloran las notas del tiempo Ilusiones y amores de aquellos que se fueron Por eso siempre llevo canciones de mi pueblo De mi gente y de mi madre bailando allá en el cielo En tu encuentro historias del ayer Las malas notas que quiero conocer Pues tú eres mi arte, mi tierra, mi gente, mi historia, mi canto Todo lo que hago cuando el corazón rima en un papel Cuando el corazón rima en un papel Un corazón que late, que late por ti Un corazón que late, que late por ti En mis recuerdos viven momentos que quedaron Tiempo de antaño y dios del ayer Melodía hermosa que vive en el corazón Agonía de mi vida, fastidio de amor Hermosa melodía que me lleva en un viaje Más que un recuerdo esto es un homenaje Por los que lucharon con pasión y amor En aquellos tiempos donde todo comenzó Poesías, sentimientos, alegrías y lamentos Guitarras en las plazas, plajes serenatas Generaciones pasan, la música cambia Aquellas poesías están abandonadas Voces que expresaban, vivencias personales Donde sólo trataban llegar a corazones Conquistar, enamorar, amar sin condiciones Esos pasillos que hacen que te emociones Conquistar, enamorar, amar sin condiciones Esos pasillos que hacen que te emociones Canciones que te llenan de esos recuerdos bellos Lágrimas, sonrisas, sentimientos verdaderos La cultura pura por siempre perdura La mejor herencia para la generación futura Música, armonía, realidad sin fantasía Bella melodía que hace que sonría Llora a guitarra, acompaña en un momento Que suene R quinto con mucho sentimiento Como JJ lo hacemos por amor Ser de Ecuador es todo un honor Música, armonía, realidad sin poder Mis recuerdos viven, momentos que quedaron Temo de antaño, y dios del ayer Melodía hermosa que vive en el corazón Agonía de mi vida, pasillo de amor Agonía de mi vida, pasillo de amor